¿Quieres conocer algunas de las tiendas con más historia? ¿Buscas regalos originales o establecimientos curiosos y especializados? Si quieres acompañarnos y dar un impulso al pequeño comercio de Navarra, este es tu programa. No te muevas porque aquí comienza De Compras. Hoy charlaremos con la formadora Silvia Jauregui, que nos dará algunos trucos para que nuestro escaparate luzca increíble esta Navidad. Conoceremos a Mary Shopping, un divertido personaje que recorrió las calles de Estella animando las compras durante la Semana del Comercio. Y en nuestra ruta de tiendas visitaremos Donézar, la cerería y confitería que abrió sus puertas en 1853 y Dideco, un establecimiento especializado en juguetes educativos y material pedagógico. Todos estos temas y muchos más en los próximos minutos. Llegó el momento de ir de compras. Este ya celebró del 24 al 29 de noviembre su Semana del Comercio con una interesante campaña de dinamización de compras que incluía ofertas y descuentos para sus clientes y en la que también nos presentaron un divertido personaje. Se llama Mary Shopping y es nuestro tema del día. Soy Loreto San Martín, gerente de la Asociación de Comerciantes Hostelería y Servicios de Estella Lizarra. Con motivo de la celebración de uno de los patrones de la ciudad celebramos el Día del Comercio y en este caso, en esta edición, toda una semana de actividades. Esta campaña es una campaña lúdico-festiva. Contamos con el trabajo de una actriz que desarrolla un personaje que es Mary Shopping, que durante toda esta semana va a publicitar y promocionar todas las ofertas, todas las promociones, actividades de los 54 establecimientos que colaboran en esta iniciativa. Hace una venta activa por las tardes, por todas las calles, por todo el centro de la ciudad, de esas promociones. Yo creo que es muy divertido. Siempre pensamos en esta Semana del Comercio como algo ameno, divertido, porque Estella celebra unas fiestas de un patrón de la ciudad y este año se ha pensado en esta campaña y hacerla de esta manera. Contamos con una actriz con la que hemos trabajado en otras épocas del año, Inés Van Goa, y con ella llegamos a la conclusión de hacer el tiempo, el invierno, la lluvia, lluvia de ofertas, lluvia de promociones y de esa manera vender un poco la ciudad de otra manera. Hola a todos y a todas, soy Mary Shopping y os invito a que vengáis a Estella a comprar. Es divertida, la gente se para, pregunta, busca un comercio determinado porque quiere saber qué promoción ha planteado para esta semana y va buscando dónde está tal establecimiento, dónde está tal otro, y ella con su gracia lo va desgranando y va buscando la promoción. El cliente tiene que ir con ese folleto al establecimiento para que le puedan practicar el descuento correspondiente o la promoción que ha planteado para esta semana. Tenemos mucha suerte y no puedo decir otra cosa porque la verdad es que nuestros socios colaboran en un montón de cosas y hacemos campañas habitualmente. Esta es una semana que siempre hemos hecho algo diferente, incluso hemos hecho intercambio de escaparates. Estamos contentos porque la verdad es que ellos se apuntan una tras otra a todas las iniciativas de la asociación, por lo cual no podemos estar más que satisfechos. Soy José María San Martín Urra, soy el propietario con mi hermano de la carnicería San Martín, que está en el Pasaje Santiago. Llevamos aquí 44 años trabajando. Yo creo que el pilar mayor es la ternera, ternera de aquí de la zona, de Amescua, y luego el cordero, el cordero de Navarra. Son de las dos cosas que tenemos aquí, que damos con toda la confianza. Luego tenemos el jamón cocido que hacemos aquí nosotros en casa, el jamón serrano, el embutido, hacemos el relleno blanco, la morcilla, y chistorra. Todos los años hace, por este tiempo, el comercio de Estella, se hacen unas ofertas, cada uno damos un producto, nosotros en este caso damos el jamón, que es uno de los productos que podemos dar a cara por él, está la gente muy contenta, se vende cada día más, y cada establecimiento tiene uno, nuestro es este. Soy Belén Portillo, y llevamos pastelería Ángela en Estella. Es una pastelería, la más antigua de Estella, llevamos 160 años con documentación de que la pastelería existe, por lo que creemos que será aún más. Pertenecemos a la Asociación de Comerciantes, desde que se inició, y hacemos todo tipo de postres artesanales, que es lo que nos distingue del resto de establecimientos que se dedican a este gremio. La Asociación de Comerciantes moviliza muchísimo el ambiente en Estella. Desde siempre, el Día de San Andrés es el Día del Comercio, y para nosotros es un día muy importante, además porque está muy cerca a la Feria de San Andrés, que viene, bueno, tenemos una gran cantidad de visitantes que acuden. Y bueno, se ha preparado una serie de ofertas, en concreto nosotros tenemos, con la compra de unas pastas, regalamos el AU para promocionar ese producto. Bueno, pues cada tienda hace una oferta, lo que hace que la gente que venga a Estella tenga un atractivo más para acudir y luego para entrar a nuestras tiendas, y que sea más fácil, que compren más barato, teniendo la misma calidad que siempre. Os invitamos a visitar a continuación la Cerería y Confitería Donézar, que podéis encontrar en la calle Zapatería 47, en Pamplona, y que puede presumir de sus productos artesanos desde 1853. Hola, soy Joaquín, y os voy a presentar la historia de la confitería y cerería Donézar. La historia de la confitería Donézar se remonta a 1853, que es cuando se fundó el negocio, yo soy la sexta generación. Es una confitería y cerería, nos dedicamos por un lado a la elaboración de velas, y a la elaboración de productos de confitería, bien sea pastas, confituras, frutas confitadas, chocolates, turrón, miel, también tenemos colmenas, colmenas de las que sacamos la cera para hacer las velas, y ha ido pasando generación tras generación hasta llegar a mí, que soy la sexta. La tienda ha evolucionado lógicamente con los tiempos, desde que comenzó, en un tiempo que fue también ultramarinos, un tiempo después que es más confitería. Nos mantenemos muy fieles a lo que yo creo que era en un comienzo, que es una confitería y cerería tradicional. La forma de venderlos es distinta, pero más o menos nos mantenemos muy tradicionales, tanto en las formulaciones como en el producto. El proceso de hacer velas, desde mi abuelo, a finales de mi abuelo, prácticamente no ha cambiado. Es el sistema del noque. Yo colgo unas mechas, les pongo al empezar un hierro para que queden tensas, entonces las acerco a este depósito y lo que hago es sumergir. Y es un proceso repetitivo hasta llegar al diámetro deseado. Desde velas para iglesia, que pueden ser todo tipo de diámetros, hasta 13 de diámetro, que sería el cirio pascual, velas de 5 de diámetro, de 2 de diámetro, velas de bautizo, y luego también fabricamos velas para restaurantes, para comidas, para cenas, normalmente con otro tipo de mecha, otro tipo de cera y el diámetro y longitud la deseada. También fabricamos velas con cera de abejas blanqueada, cera de abejas sin blanquear, que sería con el color amarillo original. Lo he visto desde pequeño, hemos vivido en la casa, yo cuando me iba al colegio pasaba por el obrador, cuando volví al colegio pasaba por el obrador y es algo que lo he visto desde pequeño y que me ha gustado y desde chiquito siempre estás en el obrador, metes el dedo en la cera como todo el mundo, juegas y tal, hasta que llega un día que ves que te gusta y pesa que posiblemente sea bastante sacrificado, lo valoras y decides quedarlo. Siempre es un orgullo y sobre todo tener la opción de poder elegirlo, que no todo el mundo tiene la suerte de tener un negocio familiar y de poder decidir si quiere continuar o no, quiere continuar, pero lógicamente sí, uno se siente orgulloso. Soy Joaquín, padre, o sea, el veterano de la empresa, jubilado ya, hace ya cuatro o cinco años que estoy jubilado y soy la quinta generación en esta empresa. Mi padre era Joaquín también, cosa esto, y mi abuelo era justo Joaquín, o sea que casi es obligatorio dentro de la empresa llamarse Joaquín para hacer empresa. Pues ha sido mi vida, yo empecé a trabajar a los años sesenta, con catorce, quince añicos tendría una cosa así y he estado toda la vida trabajando aquí en esto. Acompañado por mi padre y mi tío Cesario durante muchos años. Mirar, esta es una foto familiar de la generación de mi abuelo y mis padres. Aquí tenemos el cabeza de familia Joaquín, justo Joaquín, Donézar. Su esposa, que era mi abuela, Vicenta. Luego están, tuvieron cinco hijos, la más pequeña, la tía Nati, tío Javier, tío Cesario, tía Ramona y mi padre, que es otro Joaquín, que es el mayor. En el fallecimiento de mi abuelo llevó la tienda, la confitería la llevó la abuela Vicenta y luego le ayudaron, siempre estaban esto, mi padre y mi tío Cesario. Es un oficio que es bonito por una sencilla razón que para mí es fundamental. Casi ningún día haces dos veces lo mismo. Un día puedes estar haciendo mermelada y al día siguiente haces bombones. Yo hay una de las cosas que se ha perdido prácticamente el consumo que son los volados y dentro de la cerería los bucles de cerilla que se ponía en las iglesias recordando a los difuntos pues que tampoco se hace, se hace muy poco o que te viene un sacerdote y te dice pues quiero un cirio de 12 centímetros de diámetro y lo quiero así y tal. El cariño que le pones para hacer el producto, o sea, para hacer el cirio que igual te cuesta no tres días seguidos con el mismo cirio pero lo tienes que hacer, lo dejas enfríar, lo vuelves a hacer. Ese cariño que al fin y al cabo es una obra que la has hecho tú. Se dice que la unión hace la fuerza y precisamente eso es lo que pretende The Knockbat, una federación de comercios nacida de las asociaciones de la zona de Baztán y Vidasoa cuyo objetivo es trabajar por dinamizar su tejido comercial. Yo soy Deña Wyn y soy la presidenta de la federación de Knockbat. Es una asociación de cuatro asociaciones. Estamos en la asociación Don Estebarra de Don Esteve, está Bertan de Baztán, la Lunarizpe de Vera y luego está Lesacaco Serucho en Alcartea. Son cuatro asociaciones que no solo son de comerciantes sino que las cuatro tienen servicios y hostelería también. Seremos unos 260-70 asociados y que eso no quiere decir que no se multiplique por mucho los autónomos y muchas las familias que están vinculadas a la federación. Durante años, anteriormente nos llevarían seis, siete años pues trabajando cuando había objetivos comunes más que nada. Entonces lo que hemos ido a hacer ha sido pues oficializar un poco, darle un poco una estructura pues para más que nada agilizar trámites con administración, vía subvenciones, etcétera. Y luego para optimizar los recursos económicos. El objetivo primordial es dinamizar y promocionar el comercio de la zona. Tenemos un comercio exquisito, aparte que está en un enclave precioso porque el norte de Navarra es muy bonito pero va a estar en Bidasoa, se lleva la palma. Tenemos, aparte de hostelería y servicios, tenemos un comercio también muy rico en variedad y en calidad. Lo que más nos lleva a todo es promocionarlo, promocionar y dinamizar. O sea, la gente, el turista y desde luego el habitante de Bastán, Malerreca y Borchiriac tiene un buen comercio, tiene unos buenos servicios y lo que te he dicho, unos recursos tanto gastronómicos como hostelería, etcétera. Y bueno, más que nada lo que queríamos era, bueno, hasta ahora se habíamos hecho campañas de sensibilización, que es lo que hacíamos un poco como objetivo común. Lo que hemos hecho este año hemos creado una tarjeta que es un llavero. Con esta herramienta lo que damos es al cliente cuando hace la compra va adquiriendo unos puntos en cada comercio que es asociado a la literaria y luego ya llegando ya a unos puntos pues ya de ahí tienes ya unos descuentos. Y bueno, en realidad la herramienta lo que quiere es eso, idealizar que el cliente vuelva, que sea algo que tenga movimiento, que vuelva al punto de origen, a la primera venta. ¿Por qué tenemos que trabajar juntos y juntas? Bueno, pues porque como todo optimizas todos los recursos tanto económicos como personales como de estructura y luego bueno, es una zona pequeña en realidad somos 21.000 habitantes todo lo que es toda la zona va a estar en Vidasoa y 21.000 habitantes se merece tener unos buenos servicios y desde luego para optimizarlos y para que verdaderamente sean buenos todo lo que tengamos de unión y podamos aprender unos de otros las experiencias unos de otros y luego encima si tenemos problemas comunes pues será siempre mucho más fácil el poder desenvolvernos ahí frente a la administración frente a subvenciones frente a todo en definitiva. Estamos todos orgullosos de vivir en esta zona eso está claro si queremos vivir aquí a esto hay que darle vida para darle vida tiene que haber comercio tiene que haber servicios si no hay transporte público y la gente ya tira de coche se va y coge otros hábitos de alguna manera hay que recogerla yo creo que en definitiva lo que nos une es el orgullo por vivir en esta zona de que todos queremos seguir viviendo aquí y de que queremos que los demás también cuando vengan a visitarnos realmente se sientan cómodos y repitan igual Me llamo Mamen y pertenezco a la Asociación de Comerciantes de Bactan y esta asociación ha entrado a formar parte de DenocBat DenocBat es una federación de asociaciones nos hemos juntado un poquito todos pues para dar servicios que hasta ahora no hemos podido dar esta federación ha salido gracias a que bueno pues las distintas asociaciones de la comarca nos hemos ido juntando de vez en cuando hemos hecho campañas conjuntamente y este como era un proyecto mayor pues para hacerlo hemos decidido juntarnos todos porque si no uno a uno pues nos era muy difícil creemos que que esta llave porque la herramienta se llama DenocBat elizaría creemos que nos puede unir más y nos puede hacer trabajar mejor las cosas hoy en día están muy difíciles pero tenemos que intentar hacer algo el hacernos ver el decirles a todos que estamos aquí y que bueno que tenemos posibilidades haciendo herramientas como esta si te interesa el mundo de los juguetes educativos y el material pedagógico no te pierdas nuestro siguiente reportaje porque os vamos a presentar Dideco un pequeño establecimiento que acaba de abrir sus puertas en la calle Navarro Villoslada 7 en Pamplona Hola soy Javier y os quiero presentar hoy este nuevo establecimiento que es Dideco Pamplona que estamos en la calle Navarro Villoslada número 7 pues Dideco es o lo que queremos que sea es un espacio físico de encuentro con el sector educativo englobando en el sector educativo digamos pues a lo que son todas las familias y la parte digamos del sector de la educación en sí es decir los colegios guarderías Dideco es una palabra que es una unión de palabras Dideco son las siglas de didáctica ilusión diversidad y ecología es el compromiso que se tiene digamos con la educación con el divertimento también y con un poco el inculcar valores a los no solamente a los niños sino a los niños y a los adultos desde el punto de vista de la ecología y de la diversidad que hoy tenemos en nuestras ya no en el mundo sino en nuestras propias ciudades yo procedo de otro sector completamente diferente siempre he estado ligado digamos a la educación y al mundo de los niños porque siempre me han siempre me ha gustado muchísimo ¿no? y aproveché una oportunidad que tuve hace pues ya más o menos un año como también procedo del mundo como una de mis aficiones del mundo de la maratón pues me gusta aplicar un poco la filosofía digamos maratoniana a todo lo que hago en mi vida normal y en mis relaciones familiares laborales yo creo que en Pamplona y en esta zona norte digamos faltaba un un referente de un establecimiento como como dídeco en el que queremos que la gente pues eso no venga compre y se vaya sino venga esté nos pregunte nos comuniquemos y les intentemos asesorar porque muchas veces no es comprar un simple juguete sino que detrás de un juguete hay un mundo muy grande que muchas veces la gente no sabe todo lo que hay detrás ¿no? y así un poco es como surgió toda la idea de Iderico Pamplona lo que queríamos era un poco que fuera ese establecimiento diferente encontrar ese hecho diferencial esa expresión que tantas veces la oímos pero en este sector y yo lo había detectado para mis propios hijos y veía que aquí no lo había había cosas parecidas pero a mí por lo menos me faltaba y a muchas personas de mi entorno con hijos de las mismas edades y más pequeñicos que los míos pues también no es lo mismo comprar un simple juguetito que buscarle el valor y que puede desarrollar en un niño ese simple juguete entonces eso es un poco lo que nosotros queremos es darle ese plus es decir que le asesoremos y que lo pueda tocar es decir en muchos sitios cuando vamos a comprar algo es no tocar cuidado niño no toques aquí al revés aquí lo que queremos es que que toquen que jueguen y que les podamos enseñar muchas veces ya no solo con los niños sino hasta con los propios adultos nosotros estamos jugando en la tienda yo ahora puedo decir que parte de mi trabajo es jugar porque para conocer algo hay que tocarlo hay que palparlo y hay que aprender y así es un poco lo que nosotros queremos diferenciarnos un poco con los demás y luego también aparte de lo que es el juguete también lo que tenemos es un material digamos pedagógico en el que muchos profesores y bueno pues de colegios de guarderías de escuelas infantiles nos están demandando ya y lo que tenemos es un rincón que está digamos al fondo de la tienda es un rincón del profe en el que hay otro tipo de material para ese cliente que va buscando otro tipo de necesidades y también lo que tenemos es luego una parte de librería desde los 0 hasta los 12-14 años esta librería juvenil y en nuestra sección de asesoramiento hoy charlamos con Silvia Jauregui formadora y maestra en escaparatismo que nos dará algunos consejos para que nuestro escaparate luzca espectacular durante estas fiestas de Navidad soy Silvia Jauregui directora creativa de la empresa Pro Montajes Efímeros también soy escaparatista y formadora sobre todo localizada en Navarra ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco en la época en la que estamos de los escaparates navideños que es uno de los escaparates más importantes a lo largo del año porque es momento de pico de ventas por lo tanto hay que aprovechar las circunstancias para mí es importante que el escaparatismo navideño evolucione un montón creo que también el concepto de la Navidad ha cambiado y creo que el concepto está más enfocado en lo que es el tema consumismo por lo tanto los escaparates lo primero que tenemos que pensar quiénes son nuestros clientes y a partir de quiénes son nuestros clientes o nuestros patrones clientes cuesta un escaparate a su medida por lo tanto no es lo mismo una persona mayor que necesita caer más en los roles de las luces en las bolas como un escaparate de gente joven que el concepto es otro totalmente diferente y donde nos damos cuenta que a lo largo de los años cada vez encontramos menos roles de Navidad también tenemos que entender que un pequeño comerciante no puede hacer una gran inversión en iluminación por lo tanto lo que tiene que sorprender al transeúntes con sus decoraciones nos encontramos en el barrio de Iturrama en una papelería que pertenece al grupo Sifu y lo que vamos a hacer vamos a montar el escaparate de Navidad nosotros siempre tenemos que pensar cuando vamos a el escaparate de Navidad con qué presupuesto contamos y a partir del presupuesto cómo lo vamos a ir montando ¿qué es importante en Navidad? yo siempre digo que jugar con la base el volumen de la base y un fondo y a mí me parece que un pequeño comerciante siempre tiene que recurrir a elementos típicos de Navidad ¿por qué? porque normalmente la gente cuando sale a la calle ya está predispuesta a comprar sobre todo cuando somos pequeños comerciantes para estar todo el rato recordando el transeúnte que son momentos de compra ¿vale? en este caso lo que vamos a hacer es en esta papelería tenemos puntos fuertes como material escolar tenemos material de oficina tenemos también manualidades y luego tenemos por otro lado de copas scraps y goma eva por lo tanto en el escaparate siempre tenemos que mostrar un poco las diferentes familias que tenemos en el comercio para que la gente sepa qué es lo que puede comprar yo pienso que mira hay un problema yo siempre que voy a un escaparate de una persona pues que le cuesta un poco montarlo ¿qué me pasa? siempre que intentamos ocupar todos los puntos del escaparate en realidad lo que tenemos que poner la tendencia hoy en día es poner cantidad de producto pero que no parezca que hay tanta cantidad ¿cómo podemos hacerlo? pues por ejemplo si yo quiero poner un estuche un boli unas tijeras lo que ahora intentaré esos productos meterlos dentro del estuche para que ocupen menos volumen el escaparate tiene que respirar por lo tanto los laterales y cuando separamos entre agrupaciones de productos tenemos que dejar un espacio libre porque lo que es importante cuando el transeúnte pasa delante del escaparate es que tenga un orden de lectura para que sea más fácil luego que atraviesen la puerta y compren al final el escaparate ¿qué es? es una herramienta de comunicación y hay que utilizarla como tal al final le estás comunicando si tú lo abarrotas de productos ¿qué pasa? que el mensaje no va a llegar al transeúnte y al final lo que nos interesa es convencerlo y decirle las propiedades que tiene el producto porque al final lo que hacemos es evidenciar las cualidades más positivas del producto a exponer mi nombre es Joshua Armendariz soy gerente de Grupo Sifu en Navarra dentro del cual está englobado la papelería Sifu bueno para nosotros es muy importante el escaparate dado que es nuestra forma de darnos a conocer al mundo mediante la rotación y la incorporación de los diferentes productos del escaparate lo que hacemos es despertar la curiosidad de la gente para que entren y dentro del establecimiento ya les comentamos que no están comprando una papelería al uso sino que el último fin de ella es la incorporación de personal con discapacidad al mundo laboral y lo que aparece expuesto se nota que se vende más aparte los nuevos productos que vamos incorporando los vamos añadiendo al escaparate y con nuestra sección de asesoramiento como siempre terminamos nuestro programa de hoy muchísimas gracias a todos por habernos acompañado al otro lado del televisor y recordad que tenemos una nueva cita con el pequeño comercio aquí en esta casa dentro de tan solo siete días ahora sí nos despedimos nos vemos la semana que viene y mientras tanto felices compras adiós un saludo ¡Gracias!